Tiempo de crecer Es tiempo de levantarse Es tiempo de respetar lo que se mintió Es tiempo de acoger conceptos, nuevas ideas Sin dejar que los valores se abiertan Enséñame a obedecerte sin lechistar Con mi fe te quiero agarrar Ayúdame a seguir y a tu otra vez más Mírame Dios, yo te quiero hablar Viviré tus sueños Soñaré tus planes Volaré más alto que las aves Solo para encontrarte mi Dios Creceré en la acción y en conocimiento Robaré de tu favor y merecido Lo mejor de esta tierra Eres tú Es tiempo de crecer Es tiempo de levantarse Es tiempo de rescatar lo que se perdió Es tiempo de acoger conceptos, nuevas ideas Sin dejar que los valores se abiertan Enséñame a obedecerte sin lechistar Con mi fe te quiero agradar Ayúdame a seguir y a no tropezar Mírame a Dios, yo te quiero hablar Viviré tus sueños Soñaré tus planes Volaré más alto que las aves Solo para encontrarte mi Dios Creceré en gracia y en conocimiento Robaré de tu favor y merecido Lo mejor de esta tierra Eres tú Viviré Soñaré Volaré más alto que las aves Solo para encontrarte mi Dios Viviré tus sueños Soñaré 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 Tus planes Volaré más alto que las aves Solo para encontrarte mi Dios Creceré En gracia y en conocimiento Robaré de tu favor y merecido Lo mejor de esta tierra Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Soñaré Te encontré Que no me